esta información para la audiencia que nos ve en venezuela fundamentalmente y bueno de lo que está ocurriendo en este momento con la electricidad es donde lo tenemos bajones de luz en calabozo de maturín también san fernando san fernando de apure anzuategui también maracay valle de la pascua aragua maracaibo maracay qué más bueno como se dan cuenta bajones continuos sistemáticos en venezuela pero no se preocupen vamos para la luna pero me voy a colombia yamín velasco bogotá a ver le salió regaño a tu presidente por parte de ortega que me dice mira esto fue como esto esto ha creado una ola de crítica este porque pues muchos nos preguntamos pues que esto se lo señala el presidente gustavo petro a daniel ortega que además de basura le digo un poco de cosa le digo a gente de yanqui y todo eso pero resulta que también nos hacemos la pregunta cuando efectivamente se va a pronunciar con respecto a esto también política de represión y contra los derechos humanos en venezuela no ha disparado un poco más también aquellos de que pues petro de sin lugar a dudas es amigo de maduro y pues evita referirse en estos términos precisos con respecto a lo que es maduro y su reino en todo caso esto por supuesto lo en lo monta en la ola en la que ya estamos acostumbrados del presidente petro cuando no está preso lo andan buscando porque se refiere siempre pues a los presidentes de la región y vuelve el tema del liderazgo que quiere tomar muy en serio el presidente gustavo petro en latinoamérica cuando del sistema izquierdista estamos hablando esta es una de las principales preguntas una de las principales reacciones sobre todo en la comunidad venezolana que ha tenido pues este regaño pues bien fuerte que le ha hecho daniel ortega al presidente gustavo petro quien durante todo el día de hoy va a estar en una agenda privada pero aquí también es importante mencionar el leopoldo la situación crítica que se está viviendo en córdoba en tierra alta cuando se están investigando a cuatro funcionarios militares que estarían hostigando y de hecho salió un vídeo con una mujer en niño en brazos hostigando a las comunidades lo que se refiere específicamente al tema de la paz total recordemos que a principios de esta mañana se hablaba de que el país pues quiere saber a ciencia cierta incluso el presidente un nivel lo decía si eran las fuerzas militares en realidad o la disidencia de la par esto ya ha sido aclarado a través de un comunicado por la propia fuerza pública y esto por supuesto es un temazo porque aquí también estamos a la vuelta de la esquina con unas elecciones unas elecciones regionales que están después en la oposición sino también parte de estas comunidades que están en la frontera colombo venezolana leopoldo esta es la situación desde colombia inseguridad jurídica inseguridad personal en torno al llamado plan de paz total ok ya bien a usted se le va la electricidad bueno no no pero fíjate que en cuanto al internet hemos tenido problemas en los últimos dos días ha sido noticia y después esperemos que esto sea simplemente problemas que no tengan que ver con una política sistemática no porque como venezolano el diablo el nombre de la comunidad nos asusta cuando hay cosas que se parezcan pero hasta el momento pues no sé que hay una situación grave a esta hora en venezuela grave gravísima no es la primera vez no 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 caracas caracas a la 1 y 25 ya llevaba tres bajones de luz es que me tengo todo perdona a su bolsillo pero me tengo dinero realmente a lo que nos importa con venezolanos tanto adentro como afuera porque hay algunos que dirán bueno es que ellos están afuera no pero es que nosotros tenemos familia allí y viajamos de vez en cuando de cuando en vez para precisamente pues estar pulsando esta realidad tan crítica pero yo estamos la comunidad esperando respuestas pues también por parte del presidente petro porque si no lo sabían el ppt parece que va a terminar y todavía no está como articulado esas nuevas formas de regulación migratoria que van a ser anunciadas también ahora en octubre pero bueno elecciones haya de elecciones aquí veremos leopoldo llegamos a la expectativa bien bueno muchísimas gracias muchísimas gracias ahora fíjense una cosa ustedes lo que ironía no es que el hombre propone y dios dispone maduro grandielocuente allá señalando va a venir un astronauta venezolano y venezuela sin corriente 3 4 8 y una fonora que suena llévatelo